Me he empapado la zapatilla Y yo he cansado de ti Ostras Esto va a salir en el telediario Es que me he empapado el pie entero Y yo, me he tirado toda la boca hasta aquí mamá No me grabes No te grabo a ti, grabo a Madrid Mira, mira a ver si vemos este río Mira Alucinante, eh El otro era más gordo Yo voy a ir a por la bola, mamá Yo voy a ir a por la bola Que sí Tú te vas a correr a esconder en casa como yo Que no, mamá, que hago el frío Por favor, por favor, mamá Oh, el relámpago Por favor, mamá, por favor, por favor, por favor, mamá Por favor, ya hago el frío Sí, mamá Que voy a tardar Desde un minuto Te lo juro ¿Por qué no? No, porque puede estar encarcada la urba No, no, no La urba no va a estar encarcada A ver, salta, eh Salta Por eso estaba ensayando mi salta de mate Lucía, espera ¿Dónde estás? Tengo miedo Yo estoy empapada A mí se me han empapado hasta las droguitas Pero bueno No, ahí está un poco exagerada yo creo, eh ¡Pumá! Alá, las nubes han absorbido todo el mar Las nubes de la evaporación ¡Estoy chorreando! Y yo Mis zapatillas nuevas que me han rogado en eco Mamá, toca Tienes la Tienes, estás empapada tú también, eh A ver, porque Tengo guantes, tengo guantes Pero si no es cuestión de guantes, mi amor Esto es cuestión de lluvia Esto Esto es otra cosa Estoy llorando Llorando No se puede envolver más rápido verde los semáforos Cuando está lloviendo tanto, por Dios Vamos Sufía, ¿no acuerdas que te puedes resbalar? No, que ya he hecho baloncesto con esa lluvia, mamá ¿Te acuerdas ese día? Con tanta, no creo ¡Madre mía! Que sí, te acuerdas ese día que llovió muy tanto ¡Madre mía! Te acuerdas ese día que llovió tanto, mamá ¿Y seguiste haciendo baloncesto? Sí, y lo hicimos ¡Pedrín! ¡Y miedo! ¡Y sin abrigo! ¿Dónde está aquí la entrada? Ah, por ahí A ver Verde Y... Vamos, vamos ¿Por qué lo grabas? Por aquí, por aquí Tengo la cara escorreando Tío, los pies Estamos llegando a tocha ¿Tú crees que más grisaba en un gargón? No, mujer Esto pasa de vez en cuando Ya está parando Bueno, parando No sé Ay, que me ha dado... ¡Uy! Se me ha roto la bolsa Se me ha roto la bolsa Del agua Mira, se ha roto Se ha empapado y se ha roto A ver cómo llegamos ahora a casa A ver cómo llegamos ahora a casa A ver, adiós No sé si me ha roto la bolsa